Bienvenidos chicos a otro vídeo para el canal de posibles fichajes y toda la actualidad del mundo del fútbol y empezamos con la noticia de Pepe Finalmente ha abandonado el Besiktas y ha regresado a Portugal Exactamente con un ex compañero suyo del Real Madrid Exactamente Casillas Pues si ha vuelto al Porto chicos, Pepe vuelve a casa después de tantísimos años jugando en el Real Madrid y después en el Besiktas La verdad que bueno, Pepe ya está acabando su carrera y bueno, que mejor manera de hacerlo que volviendo a casa La verdad que bueno, veremos lo que pasará, veremos lo que sucederá todo aquí en el canal Porque también tenemos la noticia de Angel Robben Sabéis que a final de temporada se marcha totalmente gratis porque se le acaba el contrato a él y a Ribery Pues Angel Robben tiene un montón de ofertas, sobre todo del PSV y la verdad que la noticia es que el Atlético Madrid se habría planteado al menos ponerle un contrato de dos años a Angel Robben La verdad que me sorprende bastante de que ahora estén dispuestos a fichar a Robben pero bueno, viendo más o menos como está el equipo del Atlético que no acaba de rular pues a lo mejor les hace falta este jugador La verdad que bueno, os informaremos de todo si finalmente Angel Robben acaba jugando en el Atlético Es una posibilidad, no se descarta chicos Pero también es bastante complicado Pero ya os digo, no imposible Veremos, veremos lo que pasará Veremos lo que sucederá Todo aquí en el canal Porque de aquí nos vamos a la oferta que plantea el Arsenal para llevarse a Gianni Carrasco No se han hablado de cifras Pero bueno, se ha sumado este equipo más Ya sabéis que también estaba el Valencia También estaba el Milan También el United El Valencia en las últimas horas también ha podido intentar meterse por la lesión de Guedes Y ahora chicos, pues se ha metido por medio el Arsenal El Arsenal siempre está en todas las operaciones Unai Emery mete la cabeza en todos los rumores que hay Y la verdad que bueno, parece ser de que sí De que Carrasco podría regresar a Europa nuevamente A mano de uno de estos equipos que os acabo de nombrar anteriormente La verdad que bueno, veremos Veremos lo que pasará Veremos lo que sucederá Todo aquí en el canal Y bueno, seguimos con todo el tema de Mauro Icardi Parece de que el Chelsea está dispuesto a poner 110 millones de euros Que es la cláusula actual del jugador argentino que juega en Italia Pues básicamente chicos, la noticia es de que Icardi podría marcharse en dirección al Chelsea En este mercado invernal por la cifra de 110 millones de euros Si finalmente venden a Morata Porque más o menos les costó unos 70 millones de euros Pues equilibrandolo Fichan a Mauro Icardi Hay que ver lo que pasa Porque Mauro Icardi aún por el momento no ha renovado Guandanara que es su representante Tampoco ha dicho nada por el momento Simplemente sigue diciéndolo de siempre Que tienen ofertas y ofertas y ofertas Pero nunca le llega nada O nunca decide finalmente nada Según él dice que se quiere quedar en el Inter Pero si acaban eliminados como han acabado Veremos, veremos lo que pasará Espero que os haya gustado mucho el vídeo chicos Dadle like, suscríbete, activa la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós